bueno estamos llegando al estadio capo el ya falta ya estamos listos para entrar al estadio cuando apenas falta media hora para poder empezar con Independiente del Valle, el campeón del año pasado, el vigente campeón entonces sí, vamos a ir listos para poder estar presentes en este maravilloso templo, el estadio de Pacoel entonces nos vemos adentro esto nuevamente, una vez más en el Pacoel, gente agua, agua con la cerveza pizza, agua, agua con la cerveza pizza, agua Pedro Ortiz, con el mejor alquero del Ecuador Broña ganó a ti, con el número 24 Pedro Ortiz, con el número 3 Marlon Mejía, con el número 26 Jackson Rodríguez, con el número 20 Vincent Arroyo, con el número 5 Genial. goal training ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver. Parece que sí hay. ¡Gol! 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 Señoras, acaba el partido. Ha perdido el club. Es por MLS. El presidente del Valle. Se dedicó a jugar bastante en... El 79, el 75. ¡Ay, ay, ay! No dio MLS, hermano. ¿No tomó la foto? ¡Gol! Se ha metido la gente al campo de juego. ¡Gol! 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 Lamentable esto de la gente. Ahí van a multar las clubes para MLS. El equipo de MLS ha perdido su compromiso. Se ha tomado la revancha al Independiente del Valle. Y le saca... ¡Se metieron! ¡Se metieron! ¡Se metieron! ¡Se metieron! ¡Se metieron! Y se mete la gente al campo. El MLS va a hacer unas sanciones. ¡Qué pena! Se les ha advertido que esto no se puede hacer. Aparte de que ha perdido el club por MLS. Se le viene la punta sanción por la invasión del terreno. De modo del público, de sus hinchas. ¡Mas los hinchas! De esta manera, bueno, MLS. Tras que pierde el partido, se le vendrá, como hemos dicho, una ganación económica. No sé si la suspensión del estadio, pero bueno. La policía no puede hacer nada contra un conglomerado bastante fuerte. De esta manera termina MLS. Tuvo la posibilidad de estar entre los fronteros. Que sabe ese frontero mismo. Perder un partido aquí en este campeonato de las fuerzas. Como perder una final. El Independiente del Valle es sacado por otro lado. Para cuidar la integridad de sus jugadores. Bueno, y MLS, señores. Ha perdido. Ha ganado el equipo pinteño. Ahí están. Un aplauso para ellos. Da igual ya la multa está. No. No. Hay que marcar madera. De esta manera. bueno así de esta manera conviene el partido nos despedimos amigos esto ha sido todo el campo nos vemos en el orden de otro estadio nos vemos a esperarlas a apoyar a Gómez Torres por estar en el momental muy pronto viendo a Barcelona gracias gracias a 100K Sport por apoyarnos 100K Sport así que la derrota se vino perdió el melet nos vamos a dejar el campo un poco triste bien triste mejor dicho porque ha perdido el bombillo el bombillo acá ya nos vemos gracias a la gente de Capoele chao hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!